Esto es lamentable, las extorsiones siguen a la orden del día en San Juan del Urigancho. Esta vez una familia del asentamiento humano Huáscar vive una pesadilla porque son constantemente amenazados por estos delincuentes. San Juan del Urigancho, uno de los distritos más grandes de Lima, es a la vez uno de los más peligrosos. La delincuencia día a día va ganando terreno en asaltos a mano armada y en la modalidad de extorsión. La familia Mori Laura del asentamiento humano Huáscar está siendo extorsionada por una banda de delincuentes bajo amenazas de muerte si no pagan la suma de 5.000 soles. Por ejemplo, esta es una de las tantas amenazas que nos han mandado por escrito, esta es una de las últimas, y muchas que han mandado no le hemos tomado importancia. Entonces por todo eso nos vemos obligados a pedirle que las autoridades tomen cartas en el asunto y nos venden más seguridad, por favor. Uno de los miembros de esta familia ya ha sido víctima de estos delincuentes, que de milagro sigue con vida, tras recibir cuatro balazos de los 15 disparos que recibió. Yo soy un vendedor de fruta y ellos me estaban amenazando. Entonces yo no les quise dar dinero, venían, pasaban con motos por mi casa, me seguían llamando, llamando, hasta que yo opté por cambiar de chic. Y justo saliendo de jugar, ya de terminar, de culminar el partido, ellos vienen en una moto, se acercan a mí y me disparan como 15 balazos. Y de lo cual me cayeron cuatro, cuatro balazos. Y llegué hasta la puerta de mi casa, ensangrentado. Y ahí fue donde mis padres me agarraron, me llevaron con su carro al hospital de acá del 10 de Canto Grande. Lo que yo he vivido, lo que me ha pasado a mí, ahora también está que le pasa a mi sobrino, a mi hermano, está que lo extorsionan, está que le pidan plata, como que si ellos fueran, no sé, unos empresarios. Nosotros vivimos del día a día, ¿no? Los hermanos Emerson y Eric Mori son los jóvenes extorsionados, a quienes les piden 5 mil soles a cada uno. Aterrados por las amenazas recibidas, deciden abandonar su hogar y cambiar de números de teléfono. Yo vendo ropa, negociando con mi mamá y con mi tío. Somos vendedores minoristas, comisionistas, del día a día, ¿no? Bueno, diario ganamos 80 soles, 70 soles, y esos extorsionadores piensan que somos empresarios. Yo también trabajo con mi cuñada, en prendas, con mi sobrino también. Con mi sobrino y mi cuñada trabajamos en el mismo negocio. Minoristas somos. Nos mandaban mensajes de texto, que si no le depositábamos los 5 mil mensual, ellos no iban a venir y iban a hacer daño a toda la familia. Pedimos que nos apoyen de una u otra manera, no podemos seguir viviendo así. Ya estamos cansados, queremos irnos de aquí, a buscar otro sitio donde sea más tranquilo. O sea, yo como madre sufro demasiado. Quisiera que las autoridades tomen cartas en el asunto, que haya más seguridad. Nosotros no somos empresarios, nosotros somos gente humilde, nosotros no tenemos dinero, trabajamos para comer el día a día, y no sé qué es lo que la gente piensa, que nos hacen ese daño. Nosotros tenemos personas delicadas acá, no tenemos pues dinero para estarles dando. La familia Mori y Laura piden ayuda a las autoridades para salvaguardar su integridad ante esta terrible pesadilla. Es momento de...